¿Qué es el Tren Turístico Maya? ¿Qué es el Tren Turístico Maya? ¿Qué es el Tren Turístico Maya? A las oficinas del presidente electo también llegaron Graciela Márquez, secretaria de Economía, y Román Meyer, Sedatu. En tanto, afuera de la Casa de Transición de López Obrador se ve una larga desfila de personas que acuden para entregar documentos, currículums y peticiones para el presidente electo de México. Foto Roberto Hernández AMLO se reunirá con directores de la ANUIES a su llegada César Yáñez. Adelantó que Andrés Manuel López Obrador se reunirá este miércoles 15 de agosto con directores de universidades pertenecientes a la ANUIES. Foto Roberto Hernández Negociaciones del TICAN avanzan, afirma Ebrard. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ICAN, van avanzando bien, aseguró Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, en la próxima Administración Federal. El próximo gobierno no va a interferir en los temas del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ya fueron negociados, detalló Ebrard Casabón. Videgara y Marcelo Ebrard se reúnen para acordar transición al secretario de Relaciones Exteriores. Luis Videgara y Caso, se reunió esta mañana con Marcelo Ebrard Casabón, quien es propuesto como próximo canciller mexicano en el gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador. López Obrador se reúne con sus colaboradores Notimex a 48 horas de que el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presente el dictamen técnico sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Los futuros secretarios de Hacienda y Crédito Público, Turismo y Comunicaciones y Transportes, se presentaron en la oficina de transición. El presidente electo arribó al filo de las 10 horas a las instalaciones de la casa localizada en la calle de Chihuahua 216, donde ya se encontraba, como de costumbre, un grupo de personas que presentan peticiones al futuro gobierno. Luego de entrar a las instalaciones, López Obrador recibió a través de las rejas dos sobres con documentos y ordenó que dos personas procedentes de la montaña de Guerrero entraran para ser atendidas por su equipo de trabajo. Más tarde llegaron sucesivamente los futuros secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, así como el futuro subsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel. Entre las personas que también arribaron esta mañana a las oficinas de transición se encuentra Gonzalo López Obrador, hijo del presidente electo.